Estoy dudando, corre mira eh, eh, dame escoge, la cara que llevo o esta Hola chicos como va, yo soy Luli y aquí estamos en Roblox con The Rank Hola Y estamos en Fashion Friends y que se que se encanta que lo traiga semanalmente Pero es que hoy no toca copiarse de gente como hacemos de normal O mi novio dice, hoy toca vestirse de lo contrario a lo que nos ponen Y que nos han puesto, que no me he fijado No se han puesto, no lo se, pero luego lo vuelven a poner, así que me vengo Vale, pues ahora tengo que estar preparada para vestirme de lo contrario que me dicen Y la idea es vestirme de lo contrario y poder ganar Si, si, si Que nos dicen, a ver A ver Hola Como? Que significa esto? En plan friki es, eh, que da miedo, en plan un poquito de mal rollito Mal rollito, vale, pues me voy a poner ahí super Kawaii Vale, vale Pero, pero, no, o sea, no se si es algo, es una frase hecha A ver, pues, pues ayúdame a buscarlo, ¿no? De Rank Que, que te ayude a qué? A buscarlo Si, es en plan que da mal rollo, o sea Si, que da mal rollo ¿Verdad? Si, eh, Rod, Lulu, por Dios Vale, pues yo no, yo me voy a vestir ahí super mona de la muerte Me voy a ponerme así Me voy a poner unas gafitas Voy a ponerme un pelo super molón A ver, no se como vestirme realmente Me voy a poner super guapa Super, super guapa O sea, de estas que dices Madre mía, que guapa es la chavala Pues así Madre mía Es tan guapa Dios mío Vale, voy a poner pelo marrón Madre mía, Willy Pelo rubio, pelo marrón No sé qué color ponerme Pelo rubio o pelo marrón O pelo negro ¿Eh? Pelo negro, pelo rubio o pelo marrón Pelo rubio o marrón A ver Pelo rubio o marrón Pues marrón Marrón, vale Ya estoy de pelo marrón Me voy a quitar las gafas que creo que me quedan mal Vale, voy a poner ropa super chuli Oh, que mona voy, ¿no? Oh, por Dios Me he ido a hacer ejercicio Vengo de aquí a hacer ejercicio Mira, como no tiene nada que ver Y tengo que dar mal rollo Simplemente me voy a poner de hacer ejercicio O sea, me voy a poner pelo de coletitas En plan de que vengo a hacer ejercicio ¿Qué es esto, tío? Uy, espérate, espérate Puedo aquí conseguirlo Puedo conseguirlo A ver, ¿cómo me quito una cosa? Vale, 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 vale Vale, vale, vale Voy a poner pelo marrón Me voy a poner ¿Qué más me puedo poner? Es que llevo mallas, tío Llevo Es que voy a chocer mona, tío Que me hace mucha gracia como mi vestida No lo puedo evitar Vale, es que no hay nada que me guste Oye, queda super poco tiempo ¿Te has dado cuenta? Sí, ha pasado como super rápido Pero es que no tengo nada que ponerme ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? No encuentro nada ¿Qué me pongo, tío? Ponte lo que el corazón te diga ¿En serio lo que el corazón me diga? Pues el corazón me dice que esto Nice Es lo que yo pensaba Vale, y voy a ponerme unas gafitas Unas gafitas, va No me las iba a poner Pero al final me las voy a poner Voy super preciosa Tío, super preciosa No, espérate, me voy a quitar el gorro No, me quito todo Me quito todo No, no me gusta Quítate, quítate Quítate, quítate Vale, me voy a poner Para que pegue las orejitas Estas monas ¡Ahí! Ya voy super mona, ¿eh? ¡Tú, tú, tú! O sea, yo creo Yo creo que he ganado Me merezco ganar O sea, pero es que la gente No se ha vestido que de mal rollo, ¿eh? Solo hay uno Ah, eres tú El que te ha vestido de mal rollo, tío No de mal rollo, tío Oye, tú de qué vas, ¿eh? Pues voy de Discriminando Oye, tú qué ¿Por qué? Pero discriminando ¿De qué, tío? ¿Pero qué dices, loco? Porque yo soy una nueva raza Eres una nueva raza Humana, sí Eres una raza Ah, vale, vale Usted, perdón Soy... Eh... Somos la raza de los Homo Sapiens Pues yo soy el Homo Novo Homo Novo Está interesante Ni te voy a preguntar por qué No lo sabes, ¿no? No Menos mal Vale ¿Ves? Este se ha vestido... Chicos, así me debería haber vestido, ¿no? En plan... Así con la cara pintarrajeada En plan rara ¿Vale? Pero... No lo he hecho Entonces, como no lo he hecho Eh... No voy a votar Porque la idea es ganar Haciendo lo contrario Entonces yo me he puesto de gimnasia Súper feliz En plan, vengo cansada de hacer gimnasia Me he puesto típica de un vídeo de Madora ¿Esta qué eres? ¿Esta es una...? No Ah, vale Es que hay gente que no se ha vestido de lo que toca Como esta Nice Así que a mí dame cinco, ¿eh? Yo te voy a dar lo que yo quiera Serena Spirits ¿Ves? Es que todos se han vestido en plan así Spirits ¿Cómo se dice? Spirit Spirit ¿Y me tienes que corregir cada cosa que digo? Sí Pues si no lo dices mal Y luego en los comentarios hay demasiada gente Pues nunca me dice nadie nada, ¿sabes? Salvo tú ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Te lo dijeron a ti, guapo, no a mí ¿A ti no te lo dicen? No Digo las cosas bien y me dicen... Eh, 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 eh... Yo tendría que ir a un colegio de inglés Eh, que en mi top pone Barbie, tío ¿Pone Barbie? Sí, pone Barbie, chico, de verdad Es súper guay Elisabeth What? ¿Qué es eso? Se ha puesto cara a conejo, tío Qué mal rollo, da mal rollito, eh O sea, da mal rollito Ahí lo ha conseguido, me da mucha cosa Da que tenía muy poco tiempo Da que da cosa, o sea Fíjate tú Freaky Face Day What? ¿Por qué no tiene cara? Te ha quitado la cara Oye ¿Cómo se ha quitado la cara, tío? Pues con mucho caliente No puedo ver ¡Ah, qué mal rollo, tío! Pero, ¿cómo se ha quitado la cara, chaval? No sé, algo de lo VIP ¿Puede ser? No creo Ey, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Vas precioso Te queda muy bien, la verdad O sea, vas muy guapo Además, tus ojos pegan con el color de pelo Y es súper guay Es un punto Jaú Jaú ¿Qué? A ver esta chica Mira, este lleva mi pelo pero en marrón ¿Qué le pasa? Es como súper raro No me gusta esta ¿A ti te ha gustado esta? Le he dado un cero ¿Le has dado un cero? Sí ¿Por qué le has dado un cero? ¿Pero cuánta gente queda por salir, por Dios? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Media vida aquí jugando, de verdad Monster High Da, sí Sí O sea, te iba a decir que no Pero realmente sí Realmente sí O sea, da mal rollito Da todo mal rollito Debería haber votado Es que me siento mal ahora Estamos en Corea Aunque ponga Tokio Esas letras son coreanas Yo Yo la tercera, chaval ¿Qué eres? Un perro 23, chaval 18, chaval 18 Y 5 puntos son míos ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa por qué 5 sean tú? ¿Qué pasa? ¿Que te sientes que eres mejor que yo o algo? De nada, de nada ¿De nada? O sea, te tengo que dar las gracias de esos 23 Oye 5 son míos, ¿sabes? También De nada, de nada, tío ¿Pero qué dices? Pero tú te flipas, ¿no? Pensándote que te voy a dar las gracias De nada, tío Que te calles la boca, Dios mío Me está dando mucha rabia, ¿eh? De nada, tío De nada, de nada No hace falta que me des las gracias ¿Te quieres callar, hombre? Ya las doy por hecho De nada, de nada Pero que paras de decir de nada, Dios mío, ¿eh? Oye No Me vuelvo loco, ¿eh? ¿Pero qué haces? ¿Qué le ha pasado a este hombre de verdad? ¿Qué le ha pasado a este hombre de verdad? Oye, oye, oye Cuéntame De nada ¡Que te calles ya! Han puesto fan art ¿Qué es esto? ¿Cómo mola? ¿El qué? Qué guay Han puesto fan art Ahí salen dibujos de los nenos Vale, ¿qué tenemos que ponernos? ¿Eh? ¿De qué tenemos que ponernos? Sweet summer day Oh Pues eh Super monos, ¿no? Ah, no ¿Era sweaty o era sweaty? Suaty O sea, suaty Suaty Ah, pues No Entonces no Entonces es Sudado ¿Sudado? Sí, en plan A ver, mira Es en plan Sudoroso Vale, pues yo me voy a hacer un monstruo ¿Te parece? No Te vas a abrigar mucho ¿En serio? Obviamente Vale ¡Ostras! ¡Está mi ropa! ¡Está la ropa que llevo! Vale Abrigada Eh, no Mira, aquí está La cara sin cara Encontrado Eso lo han puesto ahora Entonces Eso no estaba antes No me suena No tengo ni idea ¡Ay, ¿dónde está? No encuentro nada abrigado Tío, no encuentro nada abrigado Dios mío Madre de Dios Vale Vamos a ponernos esto Hay una que se ha puesto un pelo Que sí que parece sudado De verdad O sea Qué asco Te lo prometo Te lo prometo De verdad De corazón Te lo prometo De verdad De corazón Vale Ahora me voy a poner A ver ¿Qué hay por aquí? Pelos, pelos, pelos Madre de Dios No, es que este gorro no pega, tío Este gorro no pega Vale No hay otro de invierno Que pegue Madre de Dios Estoy creando Un monstruo Lo jamás creado Vale, me voy a poner A ver si encuentro algo En plan de pelo guay Quiero que tenga un montón De pelo Es que si me pongo esto Se me sale el pelo por fuera ¿Sabes? O sea Los pelos Aparecen por fuera Y me da muchísima rabia Cuando pasa eso Oye Aquí se podía buscar Aquí se podía buscar ¿De qué? ¿Qué quedé buscando? ¿De rank? Estoy buscando Algo Tu gracia A ver Me duele Vale, ya está Ya he parado Vale, ya está Ya he parado Cuéntame Estoy buscando Un bañador No quiero nada ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa? Que me hace muchísima gracia Las caras Que llevan Con los ojos cerrados Tío ¿Qué ocurre? Veo que nada Nada muy extraño Me encanta Vale, me voy a poner Estoy dudando De rank ¿Puedes venir un segundo? Rápido Corre Voy ¿Dónde estás? ¿Dónde las caras? Voy, voy, voy Corre Que no te da tiempo Extraño que eres Soy esta Estoy dudando Corre Mira, eh Dame a escoger La cara que llevo O esta Esa, esa, esa ¿Esta? ¿Pero qué te has hecho? ¿Eh? ¿Por qué te pones ese pelo? Tío Es horrible Porque yo soy Greta Ah, que eres Eres rusa Eres, no Eres rusa O sea, no, tío Rusa, sí La rusa Alemana Alemana Es verdad, tío Madre mía Que hoy estoy Estoy Te voy a dar Un ilustre Por la cabeza Oh ¿Qué es eso? Ya Ya Una Salsicha Vas a ganar tú, tío Lo presiento Lo presiento Este reto de hoy Oye, el del vídeo de hoy Vas a ser tú Porque sí ¿Por qué? Porque es muy gracioso A ver, no he esperado A ganar la otra Pero bueno Pero bueno ¡Ah! Claro Me ha dado un poco la cara En plan así Cuando crees Que ves Cruzada Ya no está Oye ¿Pero qué es esto? Aparece y desaparece Sí, sí La Lokis El poder del lag Oye, pero la gente No se está vistiendo así Ya ¿Estás seguro que le ha sudado? Sí, sí Estoy segurísimo Vale Pues veo que la gente Ha hecho lo que le ha dado la gana Sí Está bien Está bien Está bien ¡Hombre! Aquí estoy Es que a mí me gusta Como te vistes Tío Te voy a dar cinco Luego lo hago yo Estoy enfadado ¿Por qué llevas La camiseta? ¿El qué? Pero si estás bailando Carapán ¿Qué haces ruidos de enfadado? Si estás bailando Estoy dando Estoy Una pataleando ¿No? Sí Oye Uy, si tiene cara De haber sudado un montón ¿Qué me has preguntado? ¿La camiseta de qué era? No lo sé Estaba por ahí Parece de Spiderman Mezclada con algo Tío, era súper rara Te lo prometo por eso Te he preguntado En plan a ver si era de eso O no Potato Potato Angel Bueno, a ver Esta lleva ropa de deporte Pero las pintas La cara y todo No lleva cara de esfuerzo ¿Tiene falta de las piernas, tío? No, Seba Está como abierta de piernas, ¿no? No, no Como que están separadas De su cuerpo, tío Anda raro Está escocida Es verdad Está escocida Madre mía ¿Tiene pinta de haber hecho un deporte? ¿Qué tienen las mangas? ¿Qué es eso, tío? Se han puesto unicornios No, son unicornios, tío ¿Ah, sí? Unicornios, claro Claro Es que no entiendo Cómo no lo sabes Pues no sé, tío Todos ahí súper monos Y yo súper abrigada Por ellos Ya está, venga El siguiente es GHGJLI No, no sé Lo he visto por ahí antes Y he dicho He querido hacérmela graciosa Pero sin gracia Se ha puesto algo raro Se ha puesto algo raro En plan de Mira qué graciosa soy Madre mía Me voy a cagar en todo Me encanta el verano Por eso llevo un maldito tigre Colgando de la espalda Tío, qué asco Fatal, ¿eh? Fatal No me gusta Horrible, tía Horrible Te daba menos mil estrellas Si pudiese Feísimo Hola ¿Voy a ganar? O ganas Ganas tú Yo con salir en top Ya soy feliz Yo también No he salido en top ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo que haber quedado empate contigo O algo así Mira, la que ha quedado primero Se ha pirado Empate Ah, no, empate contigo no Bueno, ha ganado la primera Ha quedado la tercera Entonces ya con eso ya Está bien, está bien, está bien Pues nada Creo que lo vamos a dejar por aquí Esperamos que os haya gustado un montón Que se lo paséis a vuestros amigos Y a vuestros enemigos Para que sufran con nuestros vídeos No os olvidéis de pasar por el canal De verán que está en la descripción Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Chao, chao Adiós